Los Halcones del Sur son un grupo de corredores con problemas de visión que encontraron en el deporte inspiración para hacer actividades que desafían su discapacidad, como correr maratones o estudiar hasta poder titularse. Adriana Aguirre, instructora de artes marciales, es la impulsora de este proyecto que inició en 2014, cuando laboraba en la Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos, y su primer objetivo fue entrenar a personas ciegas para una carrera de 5 kilómetros. Lo vemos en cuanto a los corredores, que serían las personas con discapacidad visual, ellos al ver, al trabajar o al sentir a sus compañeros, pues ellos encuentran otros medios para poder salir adelante, entonces son puntos de motivación para que puedan hacer otras cosas, y los guías pues también les sirve muchísimo, o sea ellos muchas veces vienen para poder aportar, pero realmente ellos aprenden muchísimo para también su superación. Los corredores y sus guías están unidos de las manos con un pañuelo desde que realizan los ejercicios de calentamiento, lo que les ayuda a conocerse, entenderse y coordinarse para poder realizar el trote. Entonces cuando llego y me empiezo a rehabilitar, empiezo a darme cuenta que puedo hacer muchas cosas que se acaba la vista, más no la vida, entonces eso me dio mucha fortaleza, muchas esperanzas, muchas ilusiones de hacer nuevas metas, me puse nuevos retos y aquí estoy corriendo. A cinco años de su fundación, los halcones han corrido maratones en Veracruz, Monterrey, Morelia, Colima y formaron parte de la primera carrera de la inclusión en Huizquilucan Estado de México. Por eso realmente fue ese nombre de halcones, porque un señor que también inició en el grupo se llama David, decía que éramos esos halcones que ya podíamos volar, sentir ese aire y ese bien tener en la cara y esa libertad. Con información e imágenes de José Luis Simón, Notimex.